¿Quién vive? Porque solo tú, tú eres mi vida Dios mío Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha liberado Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha liberado ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha liberado ¡Por eso danzo! Danza, danza como te voy Así danzaba el segundo a mí, danza, danza como te voy Así danzaba el segundo a mí, danza, danza como te voy Así danzaba el segundo a mí, danza, danza como te voy Así danzaba el segundo a mí, danza como te voy Arriba en las manos arriba Arriba en las manos, arriba Arriba en las manos, arriba Arriba en las manos, arriba Una vueltes, una vuelta Una vueltes, una vueltes Una vueltes, una vueltes Para sonidos y Roma con mucho cariño Cántalo yo Alegramente estoy danzando Lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me perdonó Porque el Señor ya me alivió ¡Vamos, dígalo! Alegremente estoy danzando Lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me perdonó Porque el Señor ya me alivió Danza, 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 danza Así danza, danza, danza Así 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 danza, danza Y ahorita Alegremente estoy danza Comando de gozo Estoy cantando porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha liberado Dígalo ahí Alegremente estoy cantando Yendo de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha liberado Gracias Padre, gracias Danza, danza como yo Así danza parece muy a mí Danza, danza como yo Así danza parece muy a mí Danza, danza como yo Así danza parece muy a mí Ahí está, qué bonito Para mis hermanos de Santa Lucía Para la familia Cabana Para la familia Castillo Gervesí Muchas bendiciones Castillo, arriba, Castillo Castillo, arriba, Castillo Castillo, arriba, Castillo A ver dónde están las bebidas Cabana Cabana con las palmas arriba Cabana con las palmas arriba Cabana con las palmas arriba Ahí está, qué bonito Muchas gracias por acompañar a nuestros hermanos Así danza parece muy a mí Danza, danza como David Así danza parece muy a mí Danza, danza como David Así danza parece muy a mí Danza, danza como David Así danza parece muy a mí Ahí está, qué bonito con gozo Una boltecita con gozo Ay, Coreano, Abelardo Danza, danza como un avión ¡Ay, ay! Así danza, faço el mundo ¡Vam! Danza, danza como un avión Así danza, faço el mundo Como dando salsa, Abelardo Dána, danza como un avión Así danza, faço el mundo A mí Danza, danza como un avión Así danza, faço el mundo ¡Eso! ¡Vanzando! ¡Hey! ¡Hey! Sí, sí, presencia de Dios Solo para ti, mi hermano Así que ya sabes que te vas a llorar Una vueltecita, vueltita Una vueltecita, vueltita Una vueltecita, vueltita Vueltecita, vueltita Vueltecita, vueltita Vueltecita, vueltita Sí, 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 patiadito Sí, sí, patiadito Sí, sí, patiadito Sí, sí, patiadito